Candy, no es la veterinaria, Candy Buenos días, deltadianos No saben las ganas que me dan regresar a esa cama ahorita mismo Pero, sin embargo, me levanté, voy a CrossFit Y ya estoy exportando el video Creo que voy en el del martes, si no me equivoco, de la semana pasada Cuando ayer estaba, yo creo que todavía como dos semanas atrasado Así es que, en un día, casi acabo de estar Yo creo que hoy ya estoy a corriente Y hoy subo la Ice Bucket Challenge Y así, entonces, ahora sí ya vamos a estar De lo que ustedes ven, lo grabé dos días antes Si hoy es lunes, entonces, ustedes están viendo O sea, como a la fecha mía, original, cuando estoy grabando el vlog Ustedes vieron el del sábado Y ustedes van a ver este video el miércoles, ¿me entienden? O sea, el día que lo grabo, pasa un día y el siguiente ya lo subo Entonces, nada más para que estemos claros en ese punto Y así, entonces, ya es hora de ir a CrossFit Con que mora de sueño, mora de cansancio Y no encuentro mi celular Candy, Candy, mueve esa colita de emoción ¿Cómo has estado? ¿Me extrañaste? ¿O qué se ve borroso? Ya te ves bien Nítida Como... No sé cómo queda ni Pero te ves bien Te prometo Tu cara de WTF CrossFit estuvo bueno hoy Estuvo fuerte, pesado, mucho peso No tan cansado de cardio Pero soy fan de hacer ejercicio Me cuesta trabajo el hecho de ir y llegar ahí Pero ya estando ahí, después ya todo sale muy fluido No sé qué quiere Candy, que me está pidiendo que la siga Ahí voy, ahí voy, ahí voy Estaba bañándome y Candy estaba afuera de la puerta de mi baño Esperando que habría ¿Qué pasa Candy? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Tú dime ¿Qué? ¿Quieres salir allá a ver a los perritos? A ver Ven ¿Qué pasa? Ahí está, sal Los de la veterinaria están afuera Candy Vente No te toca a ti Adentro Córrele Adentro Ven 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 Ey Candy ¿Cómo me mueve tela? Candy Candy ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca o qué? Entonces estuvimos como 10 minutos llamando así Candy ven Candy ven Y el que lo recoge de la veterinaria Estaba No a ver A tu casa Y la traía Y se salía corriendo Y la traía Y se salía corriendo Candy ya Vente 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 Seguro era a ver si están por el otro lado Pero quiero decir O sea No sé cómo Supo que estaban ahí Porque no hay forma De que Candy Como que vea hacia afuera De por las ventanas Están muy altas para ella Y que supiera que estaban afuera Lo solió No sé qué le pasó a Candy ¿Qué pasa Candy? Vente Es que le encanta que la bañen No sé por qué Extraña razón Si la bañamos nosotros Como que se mueve Se va para un lado Para el otro Pero cuando la bañan En la veterinaria Le encanta ir O sea Así sea consulta Así sea Que la bañen Que la vayan a operar Lo que sea Le encanta ir Y se emociona Como fue el caso de ahorita Pero Qué chistos Candy Ya No te toca baño Lo siento mucho Te toca exactamente Voy a decir En cuánto tiempo En No sé ni qué día Soy Candy Candy No es la veterinaria Candy No sé ni qué día A ver Álte voy a Quieta 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 Ciérrale madre Ciérrame No Ciérrale No Porque yo voy a sacar Un saludo No me quita Candy Estoy con el que cerrar en el baño Porque no me han llegado Todas las compras de la semana Candy Tranquilízate No vienen por ti Lo siento mucho En una semana La próxima semana Es nuevo mes Y te toca baño Del mes ¿Ok? Solo tienes que aguantar Una semana Si fue de la veterinaria Pero le voy a abrir a Candy A ver si Ya Desilusión nacional de Candy Venga a buscarlo ¿Dónde quedó Candy? ¿Ya? Te dejaron ¿Ya? ¿Ya te puedes tranquilizar? Dios mío Se volvió loca Candy ¿Ya? ¿Ya viste que ya se fueron? ¿Te tranquilizas? ¿Por fin? Yo creo que esa es una buena señal De que le gusta ir a los baños Y no la tratan mal ¿No crees mal? Ay Candy Estás bien loca Ya acabé de exportar El video del Ice Pocket Challenge Y... No me hubiera gustado Que hubiera hecho Como más hielo En mi cabeza No tanto Como en agua fría Pero por otro lado Siento que está bien Porque Si hubiera hecho Como más hielo No hubiera salido Tanta agua Y el agua No hubiera caído Como en la cabeza O sea en el cuerpo Entonces no sé Quería tener otra idea Básicamente De lo que quería hacer Pero ya pues quedó bien Y era la segunda vez Que lo hacía No iba a desperdiciar Otra cubeta de agua Nada más Porque quería que saliera bien Así es que Pues ahí están Ahí están los nominados También Así que nada más Estoy a la espera De que se suba el video Y creo que si voy a poder Poner el behind the scenes O sea el video Del domingo Justo para ese día Que lo suba Que yo creo que no Voy a subir hoy Lo voy a subir hasta mañana El Ice Pocket Challenge Pero Estoy ahorita En el Lunes Como Martes creo Miércoles Es decir Estoy en el miércoles De la semana pasada O sea que Ya no estoy una semana atrasado Estoy menos de una semana atrasado Entonces significa que Cuando yo Sube ese video Muy probablemente Ya esté bien Así es que Hoy no voy a dormir Hasta que todos los videos De los vlogs Estén en la corriente Y puedo poner como el behind the scenes ahí Pero bueno Por ahora Ya me voy a Escuela Yo voy a ir a dormir Pero no voy a dormir Voy a la escuela Voy un poco antes Porque Pero por estar haciendo estas cosas Me falta hacer tarea para mañana Pero la tarea de mañana La tengo que hacer hoy En la mañana Porque como voy mañana En la mañana Entonces Llego tarde Si me pongo a hacer tarea Me duermo tarde Entonces así Con una cadenita Entonces voy a tener que Hacer tarea en clase Para estar como Bien en la corriente Aparte de que mañana No tengo tiempo libre Porque en mi hora libre Tengo que ir a hacer Un trabajo en equipo De las reformas De México Entonces Va a estar difícil esta semana Pero sin embargo Estoy tranquilo De que ya Delta's Deltas Days Era antes Esto se llama Delta Enrique Vlogs O sea El video que están viendo ustedes Ya es al corriente Delta Enrique también Ahora solo falta Creo que lo más pesado Y lo más difícil de editar Que es lo de Alaska De Delta's Films Que eso si va a estar cañón Pero va a quedar hermoso Deltaianos Yo me voy a dormir Esto fue todo por el video de hoy Tengo muchísima tarea Muchísimos trabajos Y se está poniendo cada vez más pesado esto Así es que Tengo que descansar bastante Para poder rendir Nos vemos mañana Sígueme en todas las redes sociales Es calce Candy No es la veterinaria Candy No es la veterinaria Gracias por ver el video.